Quería agradecer a todo el pueblo de Caracas que ha plenado este teatro principal hasta el tope, hasta afuera. Está el pueblo de Caracas abarrotado, este teatro recuperado por la revolución bolivariana, por la gobernación, el gobierno del Instituto Capital, otra obra más del gobierno revolucionario. Bueno, entrañable amigo embajador Germán Sánchez Gotero, este acto que estamos teniendo hoy es, ante todo, un homenaje a este pueblo de Caracas que está aquí plenando este teatro y a este pueblo de Venezuela todo, que entre los días 11 y 13 de abril de 2002 escribió una de las páginas más ejemplarizantes de la historia contemporánea venezolana y latinoamericana. Hoy se cumple exactamente una década después de haber enfrentado el golpe de Estado fascista contra el proceso bolivariano. Y estamos aquí presentando en Caracas unas memorias de excepción, unas memorias privilegiadas. Privilegiadas, digo, por la calidad de la información que presentan, los detalles que nos cuentan, los intríncules que aquí se revelan. Un libro que, sin duda, va a aportar, a ser un enorme aporte a lo que es la historia de esos días. Germán, con estas memorias que nos ha escrito, que nos regala al pueblo todo de Venezuela, creo que ha sabido honrar el concepto integrador del libertador Simón Bolívar cuando dice que la patria es América. Porque es un libro que lo escribe desde un sentimiento como lo pudiera haber sentido cualquier venezolano, cualquiera de nosotros. Y tiene que ser así, digo yo porque Germán es uno de los miembros diplomáticos más queridos por el pueblo venezolano. Tiene más de, estuvo más de 13 años en el país. Y en esos 13 años, por su posición, tuvo el privilegio de interactuar, de relacionarse con todos los sujetos más variados que conforman la sociedad nacional. Eso le da una posición privilegiada como observador, pero curiosamente, también un rol de protagonista. Una situación que pocos autores tienen a la hora de relatar sus memorias. Y eso creo que esa doble perspectiva que se encuentra en el libro es un valor muy único que se encuentra en esta obra. No es gratuito ni es casual que el prólogo de este texto, escrito por el maestro, amigo y compañero José Vicente Rangel, quien entonces era ministro de la Defensa, dice en el prólogo que este libro está presentado por un agudo observador para el cual no escapa detalle alguno. Constituye una buena carta de navegación en el proceloso mar de la política y lo recomendable es leerlo con detenimiento y desentrañar sus códigos. Abrirse en censura, este libro de Germán, es presentado por las ediciones Correo de Lorinoco, una editorial del Ministerio de Comunicación e Información que tiene como línea guardar la memoria histórica de la revolución. Y en este se teje un relato integral de los hechos del 11 al 14 de abril, así como los testimonios de los protagonistas recogidos de una particular perspectiva y con el ánimo de entregarle al lector una versión compacta, dinámica, amena, inclusive amena, del golpe de Estado y del histórico triunfo popular. Es un relato que uno se lo puede dibujar casi cinematográficamente, como una película. Y desde sus inicios, desde que arranca, en un diálogo, en una playa entre tres personas, fácilmente uno es introducido en la atmósfera que conduce todo el relato del libro. Cuadro a cuadro podemos ver lo que vivimos en aquellos días que no se borrarán jamás de la memoria y del imaginario nacional, a pesar de los majunches esfuerzos de la burguesía por hacerlo. Germán, en su libro, ha centrado este relato cinematográfico en unas interrogantes claves. Primero, ¿por qué se urdió y se ejecutó el golpe de Estado del 11 de abril del 2002 en Venezuela? ¿Quiénes lo concibieron? ¿Quiénes lo planificaron? ¿Quiénes lo implementaron? ¿Cuáles eran los objetivos de ese golpe? ¿Y por qué fracasó en menos de 48 horas? ¿Y cuáles son las enseñanzas que este golpe le ha dejado a los pueblos de América Latina? Así que este libro que hoy estamos presentando a la opinión pública venezolana y latinoamericana como homenaje a la victoria popular de todo el continente, porque es una victoria de todos los pueblos de este continente, contiene, entre muchos otros documentos importantes, y por eso le hablo de la doble rol de observador y de protagonista, la transcripción íntegra de la conversación que tuvieron Fidel y Chávez a la medianoche, cercana a la medianoche del 12 de abril del 2002, cuando los golpistas del 12 de abril, cuando los golpistas se sentían dueños de la situación y en su borrachera de poder comenzaron a cometer un cúmulo de errores que Germán presenta muy bien en su obra, los analiza y los presenta muy bien en esta obra. Yo quiero resaltar 10 elementos que para mí fueron claves en la lectura del libro. Es un poco largo los 10, pero voy a decirlo los 10. Son claves que aparecen muy bien descritas en el libro. Primero, el golpe fue preparado y organizado con al menos nueve meses de antelación. Nueve meses por lo menos. Cuando el bloque de las fuerzas opositoras y sus mentores de los Estados Unidos concluyeron que Chávez era irreductible, que Chávez no iba a traicionar a su pueblo, que Chávez no iba a traicionar al proyecto bolivariano y que no les quedaba otra opción más que remover a Chávez por la vía violenta del poder. Después del ataque del 11 de septiembre que los Estados Unidos sufrió, esta adversidad, esta animosidad hacia el gobierno popular bolivariano, el presidente Chávez por parte de los Estados Unidos, se creció, se profundizó. Y se tomó la decisión firme en esos centros imperiales de poder de socavar a este gobierno. Para la historia quedan los reiterados alegatos de los voceros del gobierno de Bush, plasmados en el libro, que evidenciaron el aval y el estímulo que los Estados Unidos le estaban dando a los golpistas a fin de acelerar la caída de Chávez. Tercero, la estrategia del golpe y la secuencia de los hechos previstos, como ocurrió, casi también como un guión cinematográfico, fueron prediseñadas. Y fueron prediseñadas por unos autores cuya capacidad de planificación y cuyo poder para ejecutarlo superan las capacidades que algunos majunches pudieran tener. Es sin duda un plan que fue urdido en centros superiores de planificación y de poder con la capacidad para un despliego operativo de la manera que se dio casi como un reloj suizo, como un guión cinematográfico. Es evidente que este guión cinematográfico obedece a un diseño, a un plan macabro, urdido, en las mentes más viles de este continente. Queda claro, por los diversos testimonios que aquí se reflejan, las conversaciones que aquí se reflejan, que Chávez jamás dio la orden de disparar contra la marcha y menos aún contra el pueblo, sea opositor o sea chavista. Los muertos y los heridos fueron provocados por francotiradores que estaban siguiendo este plan urdido cronométricamente y las víctimas resultaron ser de ambos bandos. Obviamente, al no ocurrir lo previsto, que era el asalto de la marcha al Palacio de Miraflores, como no pudo ocurrir por el valor, la entereza, la guillardía del pueblo bolivariano que estaba custodiando el Palacio de Miraflores y custodiando al presidente Chávez, al no darse el plan, entró la acción de los medios privados, los cuales, urdiendo un mensaje televisivo, responsabilizaron a los círculos bolivarianos de estas muertes, diciendo que estos habían actuado bajo las órdenes del presidente. Esa mentira la repitieron incesantemente durante esos días en el esfuerzo guedeliano de convertir una mentira en verdad. Otra clave, la bufonada de Pedro Carbona al autoproclamarse y la decisión de los golpistas de saltarse la constitución bolivariana fue otro grave error que los incineró aún más en sus esfuerzos. ¿Quiénes formaron el golpe golpista? ¿Qué papeles cumplieron en cada una del despliegue de las etapas de este urdido plan? ¿Cuáles fueron los conflictos de intereses entre ellos que se hicieron evidentes desde los primeros minutos? Germán nos recuerda en el libro un análisis que hizo Guillermo García Ponce, quien dijo de los golpistas, los grupos más extremistas, mitad fascistas, mitad irracionales, asumieron la dirección del golpe de Estado contra Chávez. Antiguas figuras de la política tradicional fueron desplazados y sus puestos ocupados por patoteros del este de Caracas o aberrantes ejecutores de la visión apartheid de la política venezolana. Es así como pasaron a primer plano durante esas horas el contramirante Carlos Molina Tamayo, el jefe de la patronal, Pedro Carmona Estanga, el secretario privado del expresidente Pérez, el paramilitar Isaac Pérez Recao y otros miembros ejecutivos de los bancos y empresas extranjeras que formaron parte de este elenco. En segunda fila, pero no menos importante y con no menos un rol protagónico estuvieron los jefes de los grandes laboratorios, los grandes medios, los jefes del Nacional, el jefe de Globovisión, los jefes de Globovisión para entonces, la burocracia meritocrática de PDVSA, las periodistas que se estaban prestando para este plan, los desorientados burócratas de la Alcaldía Metropolitana, algunos renegados de vieja data, conocidos por sus correrías oportunistas, tres docenas de generales sin tropas. Habría que agregar a esa lista, si bien Germán es muy diplomático, al decirlo, la mafia sindical de la CTB y la jerarquía de la Iglesia Católica Venezolana. Es también ver, interesante detenernos, Germán lo explica muy bien, en la complexión ideológica de los que condujeron el golpe e integraron luego el gobierno de facto, el sector empresarial, obviamente encarnado en su máximo jefe para entonces, los principales jerarcas de la Iglesia Católica, recordemos el rol de aquel cardenal que en paz descanse durante estos días, y los generales reaccionarios que todos vimos en las cámaras de televisión borrachos de poder, vanagloriándose de su efímero éxito. Estos son los que Germán llama el grupo del gobierno de la transición, muy influenciado por el Opus Dei, en lo que se define la trilogía Opus Dei, la tecnocracia empresarial meritocrática petrolera y el militarismo paramilitarismo de la extrema derecha. Ese fue el grupo que durante la transición, ese fue el grupo que impulsó el golpe de Estado y que durante la transición se dio a ver y desplazó a los otros factores, los grupos más irracionales y más extremistas de los que se vieron involucrados en esta aventura. ¿Cuáles fueron las principales consecuencias del golpe? Primero, la primera gran derrota que sufrió el bloque oligárquico imperialista a partir del 2 de febrero de 1999 fue la aprobación de la Constitución Bolivariana y la segunda, el fracaso del golpe de abril del 2002. Después vendrían otras, como por ejemplo las múltiples elecciones que han ocurrido en estos años, entre ellos la de la enmienda, y con seguridad la que queda por ocurrir, que es la del próximo 7 de octubre. En su relato Germán nos muestra a los enemigos de la revolución sin sus disfraces, porque además Germán los conocía de antes, los conocía de trato personal y nos da un retrato del personaje sin su disfraz, sin su máscara. También el protagonismo de las masas que se consagra en esos días y muestra su esplendor en la alianza cívico-militar que pudo traer de vuelta la democracia y rescatar al presidente Chávez de las fauces del fascismo. Otra enseñanza del golpe, también se expresa en el libro, y que no es menos importante, es el que tiene que ver con la comunicación popular alternativa. Cómo los medios, cómo el pueblo se hizo comunicador, cómo el pueblo a través de la mensajería de texto, de los papelitos, del famoso fax, con la carta donde Chávez decía que no había renunciado, comenzó a circular, cómo a viva voz se comenzó a gritar en los barrios, en las organizaciones populares, de toda Caracas y de todo el país. Y hace una reflexión de cómo estos medios populares y alternativos deben continuar existiendo y deben continuar creciendo para promover, si bien con óptica crítica, la obra revolucionaria y constituir una red que pueda defender ante circunstancias como aquella los logros del poder popular. El libro Abrir sin Censura nos invita a no olvidar las lecciones del golpe de Estado de abril del 2002 en Venezuela y la ejemplarizante victoria popular protagonizada por los auténticos demócratas y patriotas de nuestro país. Coincidimos con el embajador Sánchez Otero en las enseñanzas que plasma en las conclusiones del libro. Abril nos invita a no soslayar jamás a quienes fueron los autores y los participantes de la sonada. No los soslayemos porque son los mismos que están actuando hoy y son los mismos que quieren enfrentar a esta revolución de un zarpazo, quieren quitarnos a esta revolución de un zarpazo, los mismos actores antes y ahora. No omitamos nunca hasta dónde son capaces de llegar para derrotar el sueño bolivariano y someter a nuestro pueblo. No nos dejemos engañar jamás por las nuevas falacias, por los nuevos disfraces, por los nuevos ropajes de estos sujetos u otros semejantes que puedan surgir. Sepamos descubrir cuáles son las intenciones ocultas detrás de los cambiantes disfraces que utilizan estos personajes. Y recordemos siempre que la aparente unidad opositora se hizo añico en pocas horas porque por encima de ellos están las ambiciones económicas y las ansias enormes de poder que entre uno y otro dirigente hacen de esta alianza un imposible. Compatriotas, camaradas, han pasado 10 años desde el golpe fascista de abril del 2002 pero las principales motivaciones y los intereses de los golpistas de entonces siguen presentes e incluso acrecentados ante el avance victorioso de la revolución bolivariana. Y ahí la importancia y la vigencia de este libro que hoy ponemos a consideración de todos en esta primera edición que estamos distribuyendo gratuitamente imprimiendo 20.000 ejemplares para ser distribuidos por todo el país como un aporte a la conciencia a que estas lecciones que de aquí de una manera privilegiada se relatan se esparzan por todo este continente y nos enseñen a no olvidar jamás. Hoy desde este teatro en el centro de la Caracas revolucionaria Germán te agradecemos tu presencia te agradecemos tu esfuerzo las horas que nos has dedicado para contarnos este relato escrito desde tu fuero más íntimo con tus memorias y tu posición privilegiada de lo que fue tu rol durante esos días y lo asumimos y lo presentamos ante la opinión pública nacional como un homenaje a todos los pueblos heroicos que han dado su vida que continúan día a día dando su mejor esfuerzo por continuar garantizando la libertad y la soberanía de esta patria. no quiero finalizar mis palabras y también reconocer lo que fue el heroico esfuerzo la heroica resistencia de los diplomáticos cubanos que estuvieron dentro de la embajada acompañándote durante esas así hagas horas en las cuales fueron ustedes acosados por el fascismo durante esos días. Cuentas Germán por siempre con la solidaridad y la hermandad de este pueblo y de esta revolución que te está agradecido por esta obra por este testimonio. Y de allí por supuesto nos dirigimos al comando de la tercera división y haciendo los preparativos los arreglos para organizar las tropas de la fuerza de tarea conjunta que como responsable de esa fuerza era la activación del plan Ávila previa autorización del comandante presidente llegamos a oír cosas como por ejemplo la preocupación por la vía de red de radio y la insistencia del comandante presidente en querer llamar al comandante del Cufan hoy el Cufan es lo que se conoce como el nombre del comando estratégico operacional y vemos como la insistencia de llamar al comandante del CEO del Cufan de ese momento y no lo quería atender y yo le dije mi comandante no sé por radio por qué él no lo oye yo sí lo estoy oyendo yo no sé qué 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 pueda estar ocurriendo pero dígame en qué le puedo servir qué le puedo ser útil pues él me dice bueno tú estás en este momento en dónde le digo en la estoy el frente del Oteo Bolívar con todas las tropas como comandante del grupo de la fuerza de tarea conjunta Ávila me dice qué tienes tú disponible yo digo yo tengo 40 tanques disponibles y y me dice qué misión tienen los tanques yo digo la misión están en la reserva a la orden suya entonces él me dice bueno mándame un escuadrón de tanques para proteger el palacio y yo inmediatamente le digo al comandante Cepeda Baez comandante del batallón Ayala que debe conducir la columna de tanque y lo veo timorato para el cumplimiento de la orden y no me quedó otra sino llamar al general Silvio Agufredo y pedirle que fuera él quien llevara la columna de tanque hasta Miraflores en el momento que estamos haciendo todos esos arreglos vemos cómo entra una cantidad de vehículos que venían de la regional del centro porque ya Leopoldo López con el general Martínez Vidal comandante logístico habían tomado la alcabala 3 y la alcabala 5 de la bajada de tazón y lograron meter todo el tráfico completo de la bajada de tazón que viene de Maracay y Valencia metieron autobuses autobuses candolas vehículos motos carros y se volvió aquello un zaperoco todo el fuerte piuna porque ellos sabían que los tanques estaban allí listos para salir nos quedó a nosotros no nos quedó otra sino que movilizar rápido que tomar llevar todos esos vehículos por la alcabala 2 para tener disponible la alcabala 3 que está en coche para sacar los tanques vía los túneles salía a Avenida Sucre y llegar a Miraflores en ese momento cuando me dicen que tengo que ir a hablar con el general Lucas Rincón le ordeno a Silva Rufredo que proceda con la salida de los tanques y él llega sin ningún problema él llega sin ningún problema a Miraflores con los tanques con la duda de que el comandante C.P. Abaes estaba dudoso en cumplir la orden y ahí el presidente le dice bueno a Silva Rufredo anda a acompañar a García Carneiro y déjame al comandante C.P. Abaes que yo le digo quiero darle unas instrucciones precisas allí y se me presenta a mi general Lucas perdón al general Silvio Rufredo y es cuando está él solo en el despacho en la antesala el comandante C.P. Abaes recibe una llamada del general Efraín Vázquez Velasco y le dice que le regrese los tanques a Miraflores y ese comandante no hace hace caso omiso a la orden del presidente que le iba a dar unas instrucciones y sale de la antesala y se lleva a los tanques por eso es que los tanques no aparecen en el momento en que se requería ante toda esta cuando regresamos nosotros le pido el favor al doctor Nelson Merente para que me preste el vehículo porque teníamos que yo tenía que continuar con las tropas en el en el batallón Bolívar y cuando salgo con el vehículo del doctor Nelson Merente con dificultades porque salí por la puerta a la tercera de Miraflores consigo que había muchos obstáculos piedras y una cantidad de cosas pero nos fuimos para para Fuertes y una pensando en que me iban a detener yo estaba como un poquito temeroso pero le di hasta donde pude entramos me dieron mi brochazo correspondiente y entré y nos y nos fuimos para para el batallón el comando logístico ahí ya estaba detenido todos los que se habían tomado de la alcabala 3 la alcabala 5 y la alcabala 1 que le había tomado la el ICFA y los oficiales que estaban en el prestando servicio en el ICFA bueno ahí López Hidalgo estaba hablando con todos ellos y me voy entonces para para el patio de honor del batallón del batallón Bolívar y ellos se sorprenden porque me ven a mí que me se sorprende Luis Guzmán que era uno de los generales que estaba allí preparado también en el golpe y entonces él me saluda y se va y entonces le dice a a los generales a quien quien puede decirle a Garchacaneiro sacarlo retirarlo o quitarlo de el medio pues entonces se acuerdan de un compañero mío y general y de paso familia mía le dicen este es que lo puede convencer el general Carneiro Campos y entonces él me llega por allá y me dice mira que vas a hacer tú con esos tanques yo le digo de seguro que ahorita voy a desfilar con con los próceres este aplausos 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 entonces le dije mira yo de aquí yo no me muevo y se me van a acabar todas las municiones pero yo sé que durante estos 40 años adecu no me lo calo más aplausos y y y así y así pasó el pasó el tiempo y ya en la noche ya faltaba por pronunciarse el ejército y estaban dos reunidos de comando de las escuelas y lograron meter a siete cursos de capitanes estaba haciendo cursos los capitanes de ingeniería capitanes de infantería los capitanes de artillería de blindados de las diferentes escuelas de armas de artillería lograron meter como ciento ochenta capitanes en el en el en el gran comando de las escuelas porque ellos querían pronunciarse frente a todos los capitanes cuando me llama el presidente yo le explico la situación él me dice bueno fíjalo esté pendiente de lo que está ocurriendo allí vigílalo con mucho detenimiento bueno y así lo hicimos en eso se me llega dos coroneles el coronel Estubert Pineda y el coronel Castillo Castro Castillo Castro diciendo cuñado de 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 este señor que estuvo en la asamblea nacional de miquilena entonces cuando me van a detener me van a hacer preso por supuesto que yo le saqué mis pistolas yo le saqué mi pistola y yo el que se me acerque le vuelo la cabeza yo hice la que le dije eso y después bueno logró decirle al general al coronel Montilla Pantoja este es tu carro si es un carro digo vámonos para Miraflores vámonos para Miraflores y nos montamos en el vehículo y arrancamos a Miraflores cuando cuando vamos por los túneles ya antes salía el paraíso Leopoldo López con su gente ellos se imaginaban que venía otra fuerza de tanque otro apoyo de tanque y por eso es que ellos agarran los primeros vehículos los trancan le quitan la llave a los carros y por supuesto se hace un congestionamiento y nosotros quedamos casi en la salida del túnel pero como como para no quedar amarrado yo le digo vámonos de aquí y nos volvimos a regresar y en el mismo túnel en sentido contrario empezamos a cambiar las luces y hacer señas con la mano porque los carros venían de frente y es así como salimos nosotros por el cementerio y nos dirigimos yo le digo vámonos para la DICIT es la única forma que nos queda apoyarnos en la DICIT y cuando llegamos a la DICIT ya la DICIT estaba tomada por todos los golpitos ahí caímos todos presos bueno por 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 inocente no sabíamos que había pasado eso pero suerte que tuvimos porque el teniente Aguilera se valió de una artimaña y le creen y bueno logramos salir y estamos dando vuelta por toda Caracas pero no sabíamos qué hacer y nos estaban llamando a Miraflores nos llamaban nos llamaban que no iba a pasar nada que nos presentáramos y el mismo me dice vámonos a ver qué pasa vamos a ver qué es lo que sucede vámonos y eran las dos y media y decidimos entregarnos dos y media a la noche casi a la una y nos estaban esperando me suben al ascensor y me meten en el toda la habitación del comando tiene un baño al lado y me encierra en el baño Medina Gómez y él me relata de una manera fría sarcástica cómo habían planificado detalladamente ese golpe de estado por eso sí creo que Germán en el libro cuando manifiesta que venía con más de nueve meses de anticipación esa planificación él me lo detalló completico de que los civiles se iban a encargar de los muertos y ellos se iban a encargar de hacer pronunciamientos y desconocimiento a la autoridad del comandante presidente Hugo Chávez y en esa situación me narró de la manera cómo ellos lograron hacer de eso una una celebración cuando le informan que está llegando Carmona a quinto piso él me deja encerrado en el baño y se va yo estaba creyendo que me habían metido candado o me habían encerrado yo cuando abro la puerta logré pasar para la habitación y después cuando veo que no tengo ninguna traba abro la puerta y entro donde está el despacho y veo a Carmona con todos los generales y almirantes celebrando con whisky con festín con alegría lo que había ocurrido ese día donde el pueblo por hoy había dejado la sangre pegada en las calles de Caracas donde se habían lutado un poco desde un grupo importante de familia donde se habían quedado sin padres sin hermanos sin hijos y ellos mientras que las familias lloraban a sus muertos ellos celebraban con regocijo y con una risa burlona lo que había acontecido y eso por supuesto lo cargaba a uno más de rabia de 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 cosas logré escurrirme sigilosamente por la pared no se dieron cuenta cuando salí porque yo tenía en su fiesta armada y llegué a la casa a las cuatro de la mañana y vi a mi familia llorando consternada preocupada y bueno y ahí nos abrazamos y conversamos mucho sobre lo que estaba pasando y a las dos y a las dos horas me volví ahí otra vez para Fuerte de una y yo dije vuelvo yo a Fuerte de una y nos volvimos a Fuerte de una hablo con el somerente como a las nueve de la noche y en el somerente yo le digo vamos a encontrarnos en en el en la estación de gasolina del valle para conversar y nos encontramos allí yo me paso por el carro de Nelson y Nelson le puedo jurar que estaba llorando pero llorando como un niño y él decía que él no sabía qué había pasado o qué había ocurrido y lo hacía con un sentimiento pero que le salía del alma entonces yo le dije mira Nelson aquí podemos hacer mucho este vete tú un palo cerro a bajar la gente que yo me meto adentro a trabajar a trabajar con las fuerzas más adentro y así lo hicimos él se fue a sacar a la gente de aquí del barrio 70 estaba con Iris Valera estaba Silvia Flores estaba Luis Tascón bueno y a ellos le fue gas y gas porque eso fue la 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 orden la orden era que se desactivara lo que se estaba formando y se pone toda la policía metropolitana en la autopista y eso eran gases y gases y ellos ya estaban en verdad cargados de tanta situación bueno lo cierto fue que nosotros ya habíamos conversado con los comandantes ya los comandantes le exigieron a Carmona a Efraín Vázquez Velasco que tenía que que presentarles la renuncia por escrito porque si no no la no la aceptaban y es cuando ellos aceptan una reunión a la una de la tarde a eso de la el día 13 no me invitan a mí por supuesto ellos no sabían ni dónde estaba pero yo me les aparecía ahí y en ese salón en ese salón le dicen el general Martínez Vidal toma la palabra y habla de que los círculos gobiernos están armados y todo lo demás y después habló Ruy Guzmán a los comandantes para tratar de convencerlos y yo me paro y le digo a los comandantes mira nosotros nosotros venimos aquí fue a exigir la restitución del hilo constitucional y exigir de que se respete la constitución y si es por hambre es por miseria que ese pueblo está armado de hambre de hace 40 años digo y se formó la situación donde empezó la duda entre ellos unos aceptaban que en el caso de Huacaipuro no quería que se modificaran lo que el decreto de Carbohona estaba plasmado y así había muchos muchos de ellos pero ¿qué pasa? que había esa confusión y había desconformidad porque el preinbaje Velasco no lo ratificaron como comandante del ejército él lo había nombrado ya como embajador en España en él había un malestar y entonces a raíz de esa situación nosotros lo aprovechamos y le dijimos que tenemos que cambiar lo que era el artículo del decreto y el reconocimiento a la constitución y nos pusimos en eso llegó el general Navarro Chacón quien era quien era el nuevo ministro ahora porque Ramírez Ramírez por miedo él renuncia él sintió un temor porque el ruido en la calle fue muy fuerte los golpes que le daba el pueblo a las barandas de la autopista eran tan duros que se oía como un estruendo en todo lo que fue Teteuna y él le daba miedo le dio miedo y renunció pues dijo yo no quiero ser ministro entonces están buscando aquí en el Mante bueno Navarro Chacón y él fue para allá como ministro ya entonces él quiere parar el decreto y entonces le daba que Velasco ven que quiero hablar contigo ya tiene instrucciones de Carmona de que eso no podían tocarlo y entonces yo le digo mire mire espérate un momentico que estamos haciendo aquí y le dice no quiero hablar con usted yo digo yo con usted tampoco entonces tomando en cuenta esa situación al final él me dice déjame que yo lo voy a atender pues yo le digo bueno vaya pero pero me deja el documento aquí y empezamos nosotros a ver el documento y con el general Pietri a Pietra Birla vimos que todavía había muchas cosas que había que tachar y empezamos a tachar todo lo que realmente no debería estar ahí pues empezamos a tachar 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 todo lo que pudimos ¿no? una vez que tachamos todo yo le digo al comandante mira vamos a buscar al general Vázquez Velasco que está en esa mata ahí con el general Navarro y vamos a obligarlo a que esto que se empezó termine bueno se pararon todos los comandantes de batallón y nos fuimos a buscarlo yo le digo mire mineral vamos a terminar lo que se empezó hay una vez y él se fue con nosotros como antes de entrar yo le digo mire practique porque como va a salir al aire él se puso a practicar y él vio el documento tal cual que nosotros habíamos tachado las barbaridades pero no se podía salir en vivo porque no estaba todo lo que eran las repetidoras y las microondas y la playa no había nada y uno de personas dice bueno vamos a comunicarnos con CNN Atlanta que por lo menos que salga la voz en vivo entonces así lo hicimos inmediatamente salió el teléfono y él lee todo el el nuevo la nueva consideración al decreto por supuesto que se molestaron todos los los golpistas se molestaron este Guacaipuro dijo que él no iba a ser presidente de PDVSA por un día y así el otro y empezaron a pelear y se fueron para quinto piso porque ya en quinto piso lo estaba esperando Carmona Carmona se fue para quinto piso y le dijo vénganse a ver qué estrategia volvemos a formar y entonces allí yo salgo para la tercera división y me llega la carta donde tengo autodetensión y el centro de reclusión me lo tenían previsto en el en el regimiento Codace yo hago caso mismo me meto en mi carro y me fui para la para la cabala 3 y en la cabala 3 con el pueblo le dije mire el presidente no ha renunciado vamos a mantenernos presente aquí y vamos ahora es cuando la fuerza armada va a tomar posición ahora ahora tomando en cuenta eso este pasa una hora más y cuando ya está la cosa agarrando bastante calor yo le ordeno al al coronel Montilla Pantoja le dijo búscate un grupo oficial vamos a montarnos con los oficiales del batallón Caracas le nombré al capitán que era muy bueno y que conocía todo y que estaba a favor nuestro y le dijo vamos a tomar el quinto piso y le hacemos preso a todos esos carajos que están ahí junto con Carmona y es por eso que que Montilla Pantoja junto con los oficiales se mete en el despacho hace preso a todos los generales y como empezaron a llamar por teléfono le empezó a arrancar los teléfonos preso es preso y empezó a arrancar los teléfonos toditos y bueno y él le dice aquí falta Carmona bueno Carmona está en la habitación entonces el capitán como si sabe cómo entrarle a esa habitación por el pasillo es el que le dice vamos a yo sé por dónde me esté y él lo lleva y cuando abre la puerta de la habitación consigue a Carmona sentado pero preocupado entonces él le pone la mano y le dice usted está preso usted violó la constitución y se lo llevó cuando estaban todos los generales y almirantes eso cuando él me da notificación cuando me notifica que ya están todos presos y que están todos con Carmona están presos yo le comunico al pueblo eso fue la alegría más grande eso fue aplauso y emoción pues y luego llega el doctor José Vicente Rangel y le metió un sermón a todos los golpistas de marca mayor pero un buen sermón allí le dio hasta con el tobo bueno general la riesta virla yo le digo mejor que tú te vayas para Canal 8 dé el anuncio que ya está restablecido que todos los oficiales están el ejército está con el presidente y empecé yo a llamar a todos los comandantes de guarnición y todos de acuerdo de acuerdo de acuerdo con el presidente yo estoy con el presidente eso nos fue dando mucha fuerza pero en forma general yo cuento estas cosas porque es la parte civil que muy poco se conoce pero lo que si uno cuando recuerda estos detalles uno se da cuenta de lo valeroso que fue un pueblo que se mantuvo durante día y noche exigiendo la presencia del presidente y a pesar de haber ocurrido el 11 esta tragedia el pueblo apartó su miedo y le echó a la espalda y seguía allí pidiendo la presencia del presidente Chávez y si y si puedo decir que si eran fascistas fascistas hasta la médula porque yo nunca me llegué a imaginar como oficiales como Medina Gómez Rosendo Manuel y todos los que participaron en el golpe de estado tenían la mente tan envenenada y pasó el tiempo y piensa ustedes que quizás muy poco conocen esto que le voy a decir mi mamá estaba cumpliendo un año el 11 de octubre un primer año de fallecida y yo iba todos los domingos iba semanalmente pues colocarle las flores pues nada le rezal y cosas y entonces a mi si me dicen tiene que cuidarte porque te están casando y dio la casualidad que ellos ya habían visto en la placa que la fecha de fallecimiento fue el 11 de octubre ellos calcularon si viene todo siempre es porque es porque aquí va a estar él con la familia bueno ellos lograron meter en la tumba de mi mamá en el cementerio del este cuatro kilos de composición C4 enterraron el cable en en toda la grama y colocaron el estopín o el iniciador lo colocaron en la contrapendiente de la del cementerio del cerro y eso explotó fue un día antes por suerte no sé que si se fue Dios mismo mi mamá no sé que pasó allí algo que eso es un hueco de metro y medio nada más que el iniciador imagínense ustedes si hubiese explotado esos cuatro kilos de composición C4 yo creo que eso era para desaparecer toda esa manzana el muerto que no iba a llegar al cielo iba a llegar de un solo matracaso y es así pues fueron fueron hasta lo último hasta los extremos y eso hay que recordarlo también porque es verdad que el fascismo fue puro duro y quisiera decirle a ustedes y y le voy a decir la planificación como dice el embajador si fue planificada porque fíjense ustedes que los hospitales militares el presidente cuando llega por supuesto constituye un sistema de salud o destrozado y el presidente no le quedó más nada que lo mejorcito que funcionaba que eran los hospitales militares el presidente le ordenó a todos los que le diéramos apertura al pueblo y de allí el hospitalito Fuertesina empezó a atender la gente del valle coche y todo el hospital central de la fuerza armada empezó a atender toda la gente de San Martín y todos los alrededores pero ellos se valieron de eso para decirles a los oficiales que cuando llevaban un familiar no se agotó la cistura se agotó los medicamentos se agotó tal cosa y tal y empezaron a llevar las cosas al extremo que las dos calderas ya casi las tenían listas para ya no poder esterilizar ningún instrumento porque ellos querían ir a llevarse a todos los hospitalizados los familiares de los oficiales para el Pele de León y para los otros hospitales para crear malestar en los oficiales jóvenes fue bien fue bien planificado el detalle todo lo que allí había y por eso pues decirle y recordarles a todos que gracias a Dios gracias a la voluntad de un pueblo gracias a todo lo que nosotros hoy podemos contar porque no ha sido fácil las cosas no ha sido fácil yo tuve una conversación con con el embajador eso de las 4 de la tarde más o menos que como no sabíamos donde estaba el presidente inicialmente queríamos queríamos creíamos que estaba en Fuertesciuna y resulta que ya se lo habían llevado paturíamos pero también creíamos que estaba en los teques porque el general Ítalo una persona que nadie conoce pero lo digo aquí él fue el que llevó una semana antes para Ramo Verde llevó el televisor llevó la cama llevó este aire acondicionado le pagó al director de de Ramo Verde para que pintara este la cárcel y tal porque ya esa habitación estaba reservada por una persona por eso es que nosotros creíamos que estaba en Ramo Verde después que al final cuando yo sé que ya está en 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 la horchila yo le digo al embajador que nos ayude le digo mira que sea confidida confidida y manda un helicóptero un helicóptero o un avión pero vamos a rescatar la chance se lo comento él me vio preocupado y bueno él me dijo no mira no te preocupes que eso se va a caer eso va eso va bien eso va bien eso va bien bueno Dios quiera que sea así bueno fue así felizmente terminó con felicidad trajimos al comandante presidente ese día y ya lo que nos quedó fue celebrar la llegada del comandante presidente a eso de las 3 4 de la mañana y sentíme cada día más orgulloso de formar parte de este equipo de este proceso que tanto bien se está haciendo a nuestro pueblo y a los pueblos de latinoamérica y el caribe muchas gracias desde la presentación de Lourdes la intervención del ministro Izarra y la y el relato que nos acaba de hacer el general García Carneiro voy a ver cómo le entro yo ahora a este compromiso mío primero el autor del libro a mí me cabe el honor prácticamente de ser un presentador de oficio u oficial de Germán Sánchez lo digo porque tuve la oportunidad de presentar un libro excepcional del embajador hace algún tiempo ¿cuántos años? fue en el 2008 titulado Transparencia de Manuel y ahora él me solicitó que prologara este nuevo libro yo le he dicho a Germán que él tiene vocación de guionista cinematográfico porque sus libros son realmente un guion para una película eso ocurrió eso ocurre con el libro sobre Emanuel famoso caso del niño en Colombia y ahora con este son libros escritos con una prosa directa muy bien elaborados con un alto sentido periodístico que seduce indudablemente al lector ustedes lo van a ver cuando lo legan ese es Germán Sánchez el escritor y está el Germán Sánchez humano personaje de una calidad extraordinaria un hombre de valor de coraje un intelectual un convencido de la revolución y yo creo que me vas a perdonar el desliz que cometiste que lo que es Germán queda reflejado en este párrafo después le voy a decir quién es el autor del párrafo comillas de nuevo en cada gesto tuyo reconozco al amigo verdadero que no ha dejado de acompañarme en este andar libertario siento en tus líneas esa grandeza que te da sustento por eso mismo quiero recordar contigo a nuestro martir no hay grandeza verdadera sin sencillez y generosidad estas luminosas palabras del apóstol me devuelven tu imagen la misma que llevo en el corazón y confirman mi admiración por ti Hugo Chávez Frías perdón la infidencia Germán ahora Germán es un testigo de excepción en lo que se refiere a a la política venezolana digo de excepción no solamente porque estuvo durante 13 años como embajador de Cuba en Venezuela sino porque se compenetró con el venezolano e interiorizó el proceso que hemos vivido nosotros por eso es un testigo de excepción y por eso escribe con esa claridad con esa propiedad extraordinaria que permite además hacer la siguiente consideración sin duda que no hay tema más polémico para la derecha la ultraderecha el imperio etcétera etcétera no ha habido no ha habido en la historia de nuestro país una relación más transparente más humana menos protocolar que la relación entre la república hermana de Cuba y Venezuela una relación por encima de cualquier sospecha la sospecha la pone la derecha los ataques la pone la derecha pero el pueblo venezolano sabe perfectamente de la calidad excepcional de esa relación y por eso mientras más la atacan más se consolidan en el corazón del pueblo venezolano y de los cubanos es muy importante por consiguiente que nosotros asumamos con coraje la defensa de esa relación que les salgamos el paso a la manipulación de la misma por parte de los enemigos tanto de Cuba como de Venezuela por otra parte esta relación está montada a base de la franqueza y de la sinceridad por eso quizás se caen rápidamente las mentiras las falacias de los adversarios de Cuba y de Venezuela cuando la derecha habla de la cubanización de la relación de la cubanización de Venezuela por la relación con Cuba uno pudiera decir una de las características de esta relación es que se realiza en el plano humano para el beneficio social de nuestro país en cambio que la relación de la cuarta república con los con la secreción anticubana de entonces estuvo montada no sobre los médicos que como hoy en día trabajan en nuestras comunidades sino con los médicos aborderos que vinieron de Cuba y también está montada sobre la base de la transparencia nosotros no traemos a los posadas carriles sino a los genuinos representantes de la cubanidad que han estado al servicio del pueblo otro elemento de la intriga está el que nuestras fuerzas armadas la fuerza armada nacional bolivariana está siendo cubanizada una dama suficientemente conocida en el país ha pretendido acusar de una relación extraña de una incidencia directa de oficiales cubanos en los mandos de nuestra fuerza armada nacional eso es una vulgar intriga simplemente para crear una reacción porque así como yo digo que nuestra fuerza armada nacional bolivariana que tuve el honor de dirigir como ministro de la defensa civil es una fuerza nacional patriótica que no admite injerencias de nadie sino solidaridades que están en función de su desarrollo lo mismo ocurre con Cuba que no se involucra en nuestros asuntos internos sino para bien de la comunidad y de la población venezolana por cierto es curioso que estos personeros de la derecha jamás dijeron nada absolutamente nada ante la presencia por ejemplo ominoso vergonzosa de la misión militar norteamericana en Venezuela que tenía oficina montada no solamente en Fuerte Tiuna sino en todos los componentes de nuestra fuerza armada y prácticamente dirigía la política militar de nuestro país pues bien a diferencia de lo que ocurría con la misión militar norteamericana que afortunadamente fue expulsada del país y tuve el honor de ser tuve el honor de ser el vocero por instrucciones del presidente Chávez de comunicarle a la entonces envadora norteamericana en Venezuela la señora Dona Rina que a partir de ese momento los representantes gringos militares en Fuerte Tiuna tenían que abandonar ese sitio vamos ahora al libro brevemente porque ya buena parte está dicho pero creo que lo esencial la clave de este libro está en una frase de José Martín que cita Germán en política lo real oígase bien en política lo real es lo que no se ve reflexionen sobre esa frase porque esa frase tiene una vigencia extraordinaria no solamente para el pasado que estamos analizando y que es objeto del análisis de este libro sino para el futuro inmediato porque es una frase que nos previene frente a los adversarios y enemigos enmascarados la política no hay que verla solamente en la superficie hay que verla en el subsuelo la política hay que desentrañarla no solamente por lo que aparece públicamente sino por lo que subyace y en este sentido es bueno señalar que esta oposición que tenemos cuya característica fundamental es su carácter antidemocrático porque uno de los mayores males que tiene Venezuela es no poseer una oposición democrática sino que por el contrario es una oposición biológicamente anticonstitucional antidemocrática y golpista como dice el compañero si algún símbolo en el mundo existe del golpismo del golpismo aventurero y terrorista busquemos el ejemplo de la oposición venezolana nunca ha sido capaz de colocarse a derecho siempre ha trabajado o públicamente con las con los golpes de estado como el 11 de abril o subreactivamente esto es muy importante que nosotros le valoremos en este momento porque la derecha y el imperio no renuncian a mantener la política de subversión destinada a derrocar al presidente Chávez y acabar con el proceso bolivariano ellos tienen un formato ellos tienen un guión que aplicaron hace 10 años y que siguen reformulando en función de los nuevos tiempos de los tiempos que estamos viviendo esa oposición participa formalmente en un proceso electoral pero al mismo tiempo trabaja en el subterráneo en el subsuelo estimulando la subversión y la desestabilización del país son los dos niveles en los cuales actúa esa oposición no es por un azar por ejemplo que las figuras emblemáticas hoy en día de la oposición sean las personas más comprometidas con los actos más bochornosos ocurridos hace 10 años en Venezuela no es por un azar que el candidato presidencial de ese sector sea el hombre de la escalera y además no sé si ustedes vieron mi programa el domingo pasado no quiero hacer publicidad al programa sino simplemente mencionar algo que dejó estupefacto a muchos venezolanos la mención que hizo Rodríguez Chacín que para el 11 de abril era ministro del interior del atropello de que fue objeto por parte de los alcaldes López y Capriles el día 12 de abril él refirió cómo estaban cómo llegaron ellos al frente de un grupo prácticamente le tumbaron la puerta del apartamento donde se ocultaba circunstancialmente cuando él les abre la puerta le dicen que van a allanar el apartamento imagínense ustedes dos alcaldes dirigiendo un allanamiento sin autorización legal de ningún tipo y luego le dicen usted va a ir detenido sin tener ninguna orden de detención y cuando él le señala que hay un grupo frente al edificio esperando su salida para agredirlo y atacarlo Capriles Radosky el hoy candidato presidencial le dice ah porque Rodríguez Chachín le dice por qué no me sacan por el sótano para evitar precisamente cualquier incidente cualquier riesgo el alcalde Baruta le dice no es porque tenemos tiene que salir por el frente porque tenemos instalados en el frente las cámaras de la televisión es decir ese hecho revela precisamente lo que decía García Carneiro el carácter fascista de estos personajes es el huevo de la serpiente es el desprecio absoluto por la dignidad humana porque se necesita una inmensa cobardía para exponer a una persona inerme indefensa entregársela prácticamente a la jubilidad pues bien el hombre de la escalera y el hombre autor de esa fechoría hoy en día es el candidato presidencial de la oposición venezolana por tanto nosotros tenemos nosotros tenemos las fuerzas revolucionarias tenemos razones suficientes para sospechar de la vocación democrática de ese sector y que además detrás de su comparecencia a las elecciones del 7 de octubre hay aviesas intenciones acaso ellos han aceptado reconocer un resultado electoral porque mientras el presidente Chávez lo ha dicho que gane quien gane recibirá la banda presidencial el silencio de la oposición de todos sus dirigentes de su candidato presidencial es un silencio de cementerio no hay respuesta de ninguna especie por eso se explica perfectamente la frase de Martín no hay que ver solamente la superficie hay que ver también lo que está debajo de la superficie y debajo de la superficie sigue en marcha la sórdida conspiración que caracteriza la conducta de la oposición venezolana frente a la cual tenemos que estar alertas profundamente alertas para derrotarlos y aplatarlos como lo hicimos el 13 de abril este es un libro para ser leído con atención con serenidad con ánimo de digerirlo es un libro que da las claves de muchas cosas ya el ministro Izarra se refirió a algunas pero hay muchas otras no se las voy a registrar en este momento no se las voy a señalar porque creo que ustedes deben tener mucho interés en leer su contenido todo su contenido simplemente aquí en el epílogo cuando concluye el libro Germán escribe lo siguiente los prepotentes del norte y sus cómplices vernáculos no debieran olvidar a su vez el rotundo adagio de los vencedores de abril todo 11 tiene su 13 esto es objetivos claros movilización popular unidad cívico-militar combatividad organización patriotismo confianza en el líder optimismo y estar dispuesto a entregar hasta la vida en defensa de las conquistas e ideales de la revolución bolivariana esto es un mandato que tenemos que tener presente permanentemente celebremos la victoria de abril de hace 10 años pero no nos embanezcamos en esa victoria porque tenemos por delante retos muy importantes no solamente el reto del próximo 7 de octubre que les voy a decir lo siguiente y en esto no hay triunfalismo sino pleno convencimiento por las informaciones que manejo eso es pan comido eso es pan comido quienes sepan algo quienes sepan algo de encuesta saben que tramontar una ventaja superar una ventaja que oscila entre el 15 y el 30% es imposible y mucho menos con un candidato como ese que tienen pero no solamente basta con la victoria en las urnas en octubre que van a desconocer porque la van a desconocer sino que tenemos que prepararnos precisamente para lo que viene inmediatamente después del 7 de octubre para aplastarlos definitivamente porque no hay que de otro tan frecuencia a repel para ir 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 Es mucho lo que arriesga este país, es mucho lo que arriesga el pueblo venezolano, es mucho lo que arriesgamos cada uno en particular, para no estar alertas y vigilantes, y tomar en cuesta esta recomendación con la cual concluye su libro, su extraordinario libro, que es una guía política, indudablemente, de Germán Sánchez Otero. Un cubano de excepción, un amigo de excepción, un camarada de excepción, un hombre que ha trabajado intensamente por las relaciones entre Cuba y Venezuela, las relaciones transparentes, las verdaderas, las que benefician a los pueblos, y no las que sirven a intereses sordidos, como ocurre con muchos otros casos. Te felicito, Germán. No sé si se ha inventado aquí en Venezuela algún medicamento para poder controlar las emociones. Ojalá que no, porque en realidad, de emoción fue hecho este proceso revolucionario, y con emoción fue que este pueblo logró una victoria que, lo decías tú, Lourdes, en realidad, marcó el inicio de una nueva época histórica en la América Latina y el Caribe. Yo me preguntaba en La Habana, en diciembre, ¿qué puedo hacer para recordar abril? Había acabado de presentar una obra, cuando llegué a Cuba empecé a escribir, a partir de que me encontré el diario de campaña de la alfabetización del año 61. Los jóvenes allí acostumbrábamos mucho a invitar a nuestros guerrilleros de los años 50, de la Sierra Maestra, y escribí un diario de la alfabetización. El diario comenzaba precisamente cuando íbamos para Varadero a recibir la inducción, la preparación con las cartillas y el manual, y yo salí en el primer grupo hacia Varadero. Nunca habíamos estado en Varadero, nosotros de la burguesía, éramos jóvenes, la inmensa mayoría, de origen humilde. Y salimos el 16 de abril exactamente, del año 61, víspera de Playa Girón. Llegamos a Varadero la noche del 16 y amanecimos en Varadero con un barco gringo al frente y la noticia de que nos estaban invadiendo por el sur, a 100 kilómetros de distancia, Playa Girón. Aquellos niños de 14, 15, 16 años, empezamos a cavar trincheras en la arena de Varadero, en vez de bañarnos en la playa y empezamos a prepararnos para si era necesario enfrentar nosotros también la agresión. Esa es la historia... De una generación, de un pueblo, que aquel libro, una novela, testimonio, donde suceden muchas cosas, también hay amor, también hay debates ideológicos, políticos. Fidel esa tarde, el 16 de abril, dijo por primera vez que éramos un país socialista, de una manera inesperada. Ya la revolución socialista había nacido, lo que hizo fue bautizarla, se habían nacionalizado empresas, se habían hecho muchas cosas que permitían ya decirle al mundo y a nuestro pueblo definitivamente lo que la gente deseaba saber, que era una revolución auténticamente socialista. Hemos hecho una revolución socialista. Lo que más le duele a los imperialistas, dijo él en la despedida de los muertos que habían caído en un bombardeo la tarde antes del 15 de abril, lo que más le duele a los imperialistas es que hayamos hecho una revolución socialista en sus propias narices. Y en abril, lo expresaba nuestro hermano Adalí Rodríguez, dio un inmenso abrazo, a quien tantos queremos y con quien hemos compartido tantos momentos, no solo en Venezuela, sino en otros países de nuestra América, en Cuba, por supuesto, lo decía Abril, lo decía Alí, abril dio otro triunfo grande, una derrota efímera y un triunfo grande. Nuestra cantautora Sara González lo dijo de una manera muy auténtica, en paz descanse, murió hace unos meses, afirmó estando en Caracas cuando vino después del golpe, unos días más tarde, refiriéndose a esta comparación, Giron y la victoria revolucionaria del pueblo bolivariano dirigido por su inmenso líder, Hugo Chávez Frías. Dos patadas, dos patadas, dos inmensas patadas, y en los lugares donde le duele, por cierto. Por eso, yo debo decir que todo ha sido dicho ya. Quizás, escudándome Martín, agregar de las palabras, cuando son sinceras, siempre son nuevas. Porque Lourdes comenzó con esta idea tan importante del significado para toda la América Latina y el Caribe de lo que sucedió en abril y el inicio de una nueva etapa histórica. ¿Qué habría pasado, pongámoslo al revés, si los fascistas, estos que mencionaba nuestro querido general Carneiro, y que todos aquí han mencionado, ahora lo acaba de hacer de una manera muy precisa José Vicente, si ellos, aquellos que asaltaron la embajada, camisas negras, hijos de Mussolini, de Hitler, ¿qué hubiera pasado aquellos pinochetistas? ¿Qué hubiera sucedido si hubieran logrado su propósito? ¿Cuál habría sido la historia de este continente a partir del 2002? ¿Habrían existido otros procesos? ¿Habrían tenido la posibilidad del estímulo moral, político que representa la revolución bolivariana y el ejemplo de cómo es posible en las actuales circunstancias del mundo reiniciar un proyecto socialista auténtico que parta de la historia, de las raíces de cada país? Yo diría que la historia habría sido, ustedes seguramente coincidirán con nosotros, muy diferente. Por eso, este momento de abril de 2002, su desenlace, lo que allí ocurrió, cómo ocurrió, sus actores, sus protagonistas, de adentro y afuera, las respuestas del pueblo bolivariano, y virio uniformado, el liderazgo asombroso de Chávez, su intuición, su capacidad para resistir a aquellas circunstancias tan adversas y salir de ellas a iros, todo ese conjunto de acontecimientos, de hechos objetivos, subjetivos, creo que tienen un valor que nunca va a terminar de narrarse. lo acabamos de probar hoy con lo que nos dijo desde su corazón, desde su lealtad, y pongo y subrayo el concepto de lealtad con el que él empezó, porque se puede haber sido un héroe en un momento determinado y después perder la lealtad, y al perder la lealtad se deja incluso de ser héroe. Andrés es el primer culpable de que este libro se haya editado en su primera edición en Venezuela. Les hablaba de diciembre, yo me enfrenté, José Vicente, a la página en blanco, esa que los escritores le llaman así porque le tienen mucho miedo, es cuando no hay nada escrito en la pantalla, antes era una hoja, ahora es en la computadora, 3 de enero de este año. Cuando empecé a hacer el libro, les confieso, no sabía que iba a ser un libro, sabía que iba a escribir, pero fue como el río Orinoco en el invierno, me fui arrastrando, me fui arrastrando cada vez que me sumía en los recuerdos, en las evocaciones, leía una y otra vez infinidad de textos que se han escrito por autores venezolanos, extraordinarios, testimonios, crónicas, las entrevistas de Chávez que fueron la fuente más importante con la que yo conté y por supuesto los recuerdos de mis conversaciones con él y con otros tantos compañeros y compañeras que están aquí presentes una parte de ellos con gente humilde del pueblo que participaron en todos aquellos sucesos y fue con aquel material inmenso, yo diría casi inabarcable que tenía en mi casa y que encontré en internet incluso el cabo, el cabo Rodríguez el de la nota que llevó de Turiamo a Maracay vive en La Habana, está trabajando en la embajada, me permitió buscar un testimonio directo él, un héroe, a él le dedico también el libro. Por lo tanto yo creo que lo primero que debo hacer es hablar con mucha mucha humildad. Este libro no habría sido posible. Primero porque ustedes lograron el triunfo en un tiempo récord. Yo diría que habría que hurgar en la historia de los golpes de América Latina a ver cuál de ellos concebido y diseñado por los grandes productores de los golpes de Estado en este continente los que hacen la Coca-Cola los que hacen tantos productos también son expertos en hacer en producir en fabricar golpes de Estado. Creo que probablemente muy pocos habría que ver cuáles les han salido de manera errática. ¿Por qué en el caso de Venezuela? Yo no recuerdo otro y hablando con algunos amigos historiadores a ver si me iluminan pero ¿por qué en Venezuela sucedió esto? ¿Y por qué sucedió tan rápidamente? ¿Cómo fue posible? Porque cometieron errores. Es verdad unos dicen que entonces que si la Constitución que si los poderes que si aquello que si lo otro en el libro ustedes van a leer seguramente lo que también conocen cómo ellos se dividen se enfrentan las ambiciones hay muchos factores de esta índole factores que hay que tomar en cuenta pero que al final son secundarios porque el golpe fue bien planificado tuvo todos los recursos que se necesitaron desde el punto de vista técnico los medios de difusión acá al amigo entre otras cosas le puse a abrir sin censura por la posición que Andrés adoptó ética de renunciar y denunciar lo que había sucedido con los medios de difusión privados es una de las grandes experiencias que nunca se pueden olvidar y entonces llegué a la conclusión es muy obvia por demás que lo que determinó la derrota fue precisamente que en este país había una revolución auténtica un líder auténtico y un líder auténtico del pueblo civil y uniformado de las fuerzas armadas y del pueblo principalmente el pueblo humilde y también otras capas sociales yo creo que hay que regresar una y otra vez a encontrar las lecciones del golpe en el libro están expuestas de las que le he escuchado a ustedes el libro refleja mucho quiero insistir en eso es como un espejo que se mueve en una buena medida el 90% de manera narrativa se mete en la subjetividad de la gente se mete en la subjetividad de Carneiro se mete en la subjetividad de José Vicente se mete en la subjetividad de Andrés de Isaías en el caso de Isaías a quien le doy un gran abrazo realmente de hermanos de tantos años como a todos ustedes los compañeros que tienen cargos tan importantes como Elías en fin los veo a todos y quisiera abrazarlos así de un gran encuentro me emociono mucho viéndoles los rostros y los ojos tantas historias que hemos compartido pero les voy a poner un ejemplo ustedes verán en el libro yo trato de dar todo lo que puedo a través de la subjetividad de Chávez de sus sentimientos de sus ideas de sus conflictos internos de sus angustias de su dolor de su alegría de sus interrogantes y entonces se me ocurrió un recurso es un recurso periodístico literario se mueve en ese en ese orden y es que Chávez preso allá en la policía militar carneiro le da un televisor por la mañana del 12 para que vea lo que podía haber no podía haber venezolana no existía ni había canales inclusive internacionales los canales privados que estaban todos repitiendo lo mismo y entonces yo empecé a dar lo que la televisión transfería la renuncia de él Napoleón Bravo con su manera de hablar que todos sabemos cuál es y entonces hablando de la renuncia y Chávez viendo aquello Chávez repugnado Chávez indignado Chávez mirando cómo este hombre era capaz de hablar leer el texto de la renuncia es el momento incluso donde yo pongo el texto de la renuncia no en otro y dice decir después y está firmada y está firmada decía él más o menos en este tono entonces después viene la experiencia de Isaías las dos piscales las jóvenes cuando van y le preguntan cómo se sentía físicamente estaba el coronel Rodríguez Cacerbero un hombre grotesco fascista que lo siguió hasta después en la isla de la Ochila para tratar de arrancarle la última hora cuando ya estaban derrotados el 13 por la noche la firma de la renuncia y entonces Chávez de repente ve a Isaías porque se sorprende una entrevista de prensa de Isaías los periodistas creían que él iba a renunciar también una rueda de prensa una entrevista colectiva una de las muchachas le escribe ahí a Chávez en el documento como le ha contado que él se encuentra físicamente bien él le había dicho que no había renunciado que lo pusiera ahí ella ante la presencia del coronel Rodríguez simplemente no lo hace pero después valientemente esa muchacha esa fiscal pone declaró que no ha renunciado eso fue clave ese instante fue fundamental se lo traslada a él a Isaías un fact e Isaías no pierde tiempo y entonces en la rueda de prensa explica lo dejan lo sacan al aire cinco o seis minutos todas las cosas que Andrés después ponía como ejemplo de la censura cuando él argumenta y dice no renunció entonces le cortan la transmisión pero Chávez yo lo lo pongo en el libro porque me lo contó porque lo leí y porque algunas cosas me las imagino con licencia de autor lo pongo a reaccionar a pensar a apasionarse con la intervención de Isaías y así Chávez ve también la autojuramentación y a través de Chávez es que se va ofreciendo en el libro las incidencias de aquel acto terrible dice Chávez de Isaías ese es un varón lo dice a sí mismo no tenía quien explicárselo y es una expresión precisamente de esa subjetividad que el libro una y otra vez trata de expresar yo le voy a leer dos o tres cositas para más o menos estimular la lectura porque están ustedes aquí se está transmitiendo por Telesur me dijo Andrés BTV y quizás los que no tienen la posibilidad de conseguir el libro ahora por la vía de internet si lo pueden hacer yo pongo algunas memorias de conversaciones con Chávez por ejemplo en una ocasión en la horchila tuve el privilegio de que si él y él se encontraran en la horchila Chávez llegó una hora y media antes aproximadamente y allí esperamos a que llegara el comandante Fidel Castro eso fue en el año dos mil no sé cinco creo que fue en el dos mil cinco y entonces estábamos él y yo solos en la misma casa donde él estuvo preso en la horchila y él lógicamente se inspiró hizo todos los recuerdos correspondientes y por ahí tuve el privilegio de conocer detalles incluso probablemente él no haya escrito o no le haya dicho algún periodista en varias ocasiones el libro está lleno de instantes así no solo con Chávez sino con otros compañeros con otras compañeras del proceso revolucionario este por ejemplo es una breve conversación con él de marzo de dos mil dos sobre el tema del golpe es como comienza el libro una muchacha en Santa María del Mar una colaboradora del deporte un médico y un y un especialista en educación conmigo en Santa María conversando así comienza el libro sobre Venezuela sobre sus experiencias y entonces ellos me preguntan en relación con el golpe y la primera pregunta es cuando fue que Chávez por primera vez que habló de la posibilidad de un golpe de Estado en Venezuela hablé con él por primera vez el tema en mayo del año 2000 cuando se iban a celebrar las elecciones presidenciales que se postergaron después para julio y ya entonces Chávez ahí está contada la narración eso si no la voy a leer dijo claramente en la casona en un almuerzo con un pabellón criollo mediante etcétera y un bien me sabe delicioso que él no estaba preocupado porque se intentaba un golpe de Estado mayo de 2000 el pueblo y las fuerzas armadas mayoritariamente iban a hacerlo para casar lo dijo con una tranquilidad tomándose un guayoyo y yo me fui tranquilo y en marzo ya en el 2002 la situación empezaba a ser distinta y él tenía conciencia de eso al despedirme del presidente en la inmensa puerta de la casona al filo de la medianoche mientras esperaba mi auto un resorte interior se activó no puedo irme sin tocarle el tema pensé nos están llegando muchas informaciones de que ahora si avanza una intentona de golpe en la que están involucrados varios militares de alto rango en coordinación con civiles de la oposición y la iglesia ¿qué tú crees? Chávez no demoró cinco segundos en responder y escuché la misma apreciación que me había formulado diez meses antes o sea en mayo del 2000 como si fuera el eco de entonces que había quedado atrapado en los espacios y vericuetos de la residencia presidencial sí dijo con énfasis estoy recibiendo muchos reportes y conjeturas pero he dado instrucciones de evitar suspicacias que provoquen acusaciones infundadas y divisiones en el alto mando y la oficialidad y piensas que no hay peligro de un golpe sigo creyendo que el pueblo derrotaría cualquier aventura golpista tal vez lo intenten que tengan éxito imposible nuestra gente nuestra gente saldría a las calles a enfrentarlos y la inmensa mayoría de las fuerzas armadas no va a apoyar a los golpistas dijo y fijó su vista con firmeza en mis ojos yo los conozco Germán casi casi todos los oficiales clases y tropas son leales a la revolución o cuando menos respetuosos de la constitución a estos militares nadie los podrá engañar y si ocurriera una acción golpista el respaldo del pueblo bolivariano a su gobierno sería decisivo duerme tranquilo aunque agradezco sus comentarios y preocupaciones de todos modos ojos operados y cualquier señal de interés me avisas antes de despedirnos pidió a un edecán que trajera un CD de Alí Primera su cantor predilecto que guardo lógicamente en un lugar muy especial que muriera en un extraño accidente en su automóvil en la autopista Valle Coche en la madrugada del 16 de febrero de 1985 ahora lo necesitamos más y lo comprendemos mejor él es como el CIP campeador sigue ganando batallas comentó al obsequiármelo me abrazó sonriente con la calidez de siempre y esperó a que montara en el auto mientras saludaba a mi chofer cubano Mario Pérez epa hermano le dijo con afecto y cuando el vehículo empezó a moverse nos gritó con su vigorosa garganta venceremos como él suele arrastrar siempre la hoja ya era de madrugada entonces lo observé de reojo cuando entraba a la casona y aprecié que se movía muy despacio como si llevara la cordillera de los Andes sobre sus anchos hombros marzo del año 2002 este capítulo brevemente dos párrafos porque dicen cosas de forma muy elocuente se llama abril 11 masacre el libro ustedes verán cada capítulo tiene siempre una sola palabra no tiene títulos largos esto va entrecomillado cuál es nuestra inocencia cuál es nuestra culpa todos estamos desnudos nadie está a salvo dice con voz trémula un marchista no un machista dije un marchista de aquellos que marcharon al palacio el 11 de abril un marchista a su pareja cuando llegan a su casa en Prado del Este y rememoran lo que vivieran esa tarde y ella que otras veces le había escuchado a su esposo esa frase de la poetisa Marianne Mur se ciña a él y murmura con sus ojos repletos de ira nuestra culpa es haber sido tan inocentes de creer que esta marcha no iba a terminar así sobre Yaguno continúa la narración del capítulo masacre la gente se guarece tras las edificaciones que existen a ambos lados del puente o se lanzan al pavimento para esquivar las balas los pocos que tienen armas después de las 4 y 30 pm asoman uno a uno su cuerpo desde la pared de la librería el faro apuntan hacia los blindados disparan a todo el cargador y van rotándose en una resistencia heroica y llena de simbolismo que no podía infligir daños a los policías que además de protegidos por el acero estaban a una distancia fuera del alcance de las armas cortas empleadas la batalla es muy desigual los disparos de la policía metropolitana junto con los francotiradores que siguen en los hoteles Edén y Arzona y al menos en dos edificios de la Baral y en algunas posiciones clave de esta avenida hacen estragos en las filas bolivarianas provocándoles decenas de heridos y otros muertos sobre todo por disparos en la cabeza sin embargo los combatientes de Puente Yaguno y todos los enardecidos hombres y mujeres que allí resisten logran impedir el paso de los golpistas hacia Miraflores y hacen valer así a un elevado costo en sangre su preciado juramento no pasarán es también por cierto un reconocimiento no mío sino de nuestro pueblo a esos héroes de Puente Yaguno y a todos los que combatieron aquel día memorable y termino este fragmento con una cita tiene en la gente humilde sacrificios heroicos a las veces más altos que los que por circunstancias de azar logran premio y renombre lo dice José Martí quien en su tiempo caraqueño por cierto anduvo a pie por aquellos sitios por estos sitios por estos lugares donde estamos como si hubiese estado ese haciago día en Puente Yaguno y ahora algo que se habla mucho tú lo mencionabas y es muy breve y es muy importante siempre cuando se haga la valoración de esta hermandad se aludía de la manera en que lo es tan especial José Vicente Rangel con sus palabras irrepetibles es inevitable mencionarla aquello de que los hermanos y hermanas somos así como se dice a nivel popular en las verdes y en las maduras a abril 12 madrugada es este el capítulo a las 12 y 38 ante Meridiano y abril 12 ya un edecán le dice a Chávez algo ansioso a abril 12 madrugada es este el capítulo a las 12 y 38 ante Meridiano y abril 12 ya un edecán le dice a Chávez algo ansioso presidente tiene una llamada del comandante Fidel Castro Chávez coge el teléfono de inmediato desde temprano en la tarde del 11 de abril Fidel había estado tratando de comunicarse con él y sin perder tiempo se interesa por conocer la situación en ese minuto Chávez le responde aquí estamos en el palacio atrincherado comienza diciéndole hemos perdido la fuerza militar que podía decidir nos quitaron la señal de televisión estoy sin fuerzas que mover y analizando la situación ¿qué fuerzas tienes ahí? le pregunta Fidel rápido de 200 a 300 hombres muy agotados ¿tanques tienes? no había tanques y los retiraron a sus cuarteles lo que explicó Carneiro ¿con qué otras fuerzas cuentas inquiere Fidel? hay otras que están lejanas pero no tengo comunicación con ellas responde Chávez en alusión al general Baduel y los paracaidistas la división blindada de Maracaibo y las demás fuerzas leales Fidel hace una breve pausa y con mucha delicadeza le dice ¿me permites expresar una opinión? y Chávez le responde de inmediato sí pon las condiciones de un trato honorable y digno y preserva las vidas de los hombres que tienes que son los hombres más leales lógicamente se refiere también a las mujeres no los sacrifiques ni te sacrifiques tú le dice Fidel con el acento más persuasivo posible están dispuestos a morir todos aquí responde Chávez y emoción yo lo sé pero creo que puedo pensar con más serenidad que lo que puedes tú en este momento le añade Fidel sin perder un segundo mientras Chávez lo escucha concentrado en cada palabra no renuncie exige condiciones honorables y garantizadas para que no seas víctimas de una felonía porque pienso que debes preservarte además tienes un deber con tus compañeros no te inmoles cuando Fidel le dijo estas últimas palabras tenía muy presente la profunda diferencia entre la situación de Allende el 11 de septiembre de 1973 y la de Chávez en ese instante el presidente chileno no disponía de un solo soldado Chávez contaba con una gran parte de los soldados y oficiales del ejército especialmente los más jóvenes con esa idea crucial en su mente recordando la marga experiencia de Allende y el golpe pinochetista Fidel le reitera al líder bolivariano no dimitas no renuncie después el diálogo se extiende a otros temas Fidel le expresa a Chávez la forma en que debía salir provisionalmente del país comunicarse con algún militar que tuviera realmente autoridad en la fila jolpista plantearle su disposición a salir del país pero no a renunciar también le comenta su idea de tratar de movilizar al cuerpo diplomático en Cuba y en Venezuela y enviar dos aviones desde La Habana en los que viajarían el canciller cubano y un grupo de diplomáticos a recogerlos a él y sus compañeros Chávez lo piensa unos segundos y finalmente acepta la proposición de Fidel el líder cubano tenía la convicción esa madrugada de que un dirigente carismático popular como Chávez derrocado de esa forma traicionera en aquella circunstancia si no lo mataban el pueblo y lo mejor de sus fuerzas armadas lo reclamarían con mucha más fuerza y sería inevitable su retorno poco después me llama Adán Chávez escogiste un mal día para nacer le digo cuando comenta que era su cumpleaños la culpa es de mamá replica él y ambos hacemos lo posible para sonreír en aquella circunstancia Adán habla sosegado y yo sé lo atribuyo a su carácter flemático aunque en verdad sus palabras me alientan a algo Hugo pidió me dice así recibiendo a su hermano Hugo pidió que lo dejaran solo en el despacho y ese carajo debe estar pensando en una salida yo lo conozco él posee una intuición que lo ilumina en las situaciones extremas es esa la intuición entre otras cualidades de Chávez que tantas veces José Vicente se ha referido a ella me dice el hermano mayor de la familia Chávez Frías y percibo en sus palabras una lucecita que se enciende en el horizonte son partes podría seguir lógicamente entusiasmadamente hablándole recordando refiriéndome a pasajes del libro por ejemplo este no se vayan a asustar no se los voy a leer completo son pedacitos para motivarlos abril 12 presos el automóvil de Chávez avanza deprisa en la oscura madrugada y solo lo acompaña a otro vehículo donde van el jefe de la casa militar y otros oficiales de este órgano en la vía Chávez evoca el 4 de febrero otra vez lo llevan preso a Fuerte Tiula es la misma ruta primero el liceo Fermintoro luego los túneles y la autopista también aquella vez tenía el uniforme de paracaidista solo que entonces ocurrió al mediodía y podía disfrutar a la gente en las calles ahora el pueblo está en sus casas respirando la espesa noche muchos sufren despiertos la pesadilla que acaban de vivir otros duermen un rato con la expectativa de conocer qué pasó después que se llevaron al presidente y movilizarse a como de lugar para salvar a Chávez y preservar la revolución ahora en los cerros hay un silencio muy elocuente similar pienso yo al que Cicerón le expresara a su enemigo Catilina en el idioma de ellos juntasen claman cuando callan gritan ese silencio era un grito de guerra que se estaba acumulando y que salió muy pronto a la superficie abril 12 represión se han hablado de muchos casos incluido la embajada de Cuba caso realmente espantoso del que se hablaba recientemente por José Vicente del ministro entonces de interiores Ramón Rodríguez Chacín el del poeta diputado amigo entrañable Tarek William el del gobernador hermano de Táchira Donald Blanco la Cruz fue embajador en Cuba un hombre extraordinario que además declaró de manera valiente también que se trataba de un golpe de estado y se enfrentó a aquellos golpistas con mucha valentía hay infinidad infinidad de testimonios yo escogí algunos a ellos también los incluí narraciones incluso porque me las han hecho personalmente y creo que se trató de verlos a ellos también en su intimidad en su interioridad en su sentimiento a Tarek con sus niños en la casa las reacciones de los niños en fin hay hasta un poema de él una parte colocado en ese instante pero este me gusta mucho y realmente lo escogí porque es la represión a una gente de pueblo pueblo de pueblo pueblo Tibisay Planchar es una mujer joven de mirada amable y de temple resuelto su esposo Nicolás de 26 años fue detenido esa noche del 12 de abril por la policía técnica judicial y ella está angustiada sola con los niños unos morochitos de 4 años Atahualpa y Jonás y una bebé de 2 años Génesis a las 9 y 30 pm de Ibisay había dormido los niños y veía la televisión cuando recibe una llamada inquietante de una compañera de Nicolás la PTJ se lo había llevado detenido en el propio centro de rehabilitación de jóvenes donde hacía guardia la amiga le cuenta detalles se lo llevaron encapuchado con su propio suéter y después lo movieron en un auto por la ciudad mientras lo golpeaban también le explica que con los PTJ no había ningún fiscal ni tenían orden de arresto solo dijeron que se llevaban a Nicolás por orden de Miguel Dao director de la policía científica y el presidente de Carmona una hora más tarde los PTJ llevan a Nicolás a su casa de Caricuao tocan a la puerta y preguntan por la suegra Ibisay les dice que esperen un momento y ellos le gritan abre esa mierda de una vez con sus manos temblorosas ella acciona el picaporte y de inmediato los policías ordenan que los adultos se queden en la sala y preguntan por la esposa del detenido Ibisay mujer venezolana bolivariana con decisión les dice soy yo y esconde el miedo tras una mirada de ira enseguida le indican ir al dormitorio y ella les pide que primero le permitan sacar a los tres niños pero los policías no le hacen caso penetran con brusquedad y el ruido despierta a los infantes y la bebé Génesis comienza a llorar los agentes coaccionan a la joven donde está el armamento dinos en que lugar está escondido el alcalde Bernal ella trata de sedar a la niñita le da un beso la caricia Génesis tranquila duérmete y luego le responde yo solo he visto a Bernal por televisión y nunca en mi vida he tocado un arma entonces la golpean en la cabeza con un zapato le dan varias bofetadas y la alan por el cabello ella aturdida les pregunta y ustedes por qué me golpean no ven que mis niños están ahí y un policía con su cara surcada de mueca le dice tú como que crees que esta vaina es un juego si Visay observa que otro PTJ saca de su chaqueta negra una bolsa transparente que contiene balas y la mete entre las ropas de un armario creyendo que ella no lo había visto mira lo que tu marido tiene aquí le dice con mirada acusadora eso no es de mi esposo porque yo te vi cuando metiste la bolsa en las ropas en respuesta el policía la cachetea con más saña la lanza al piso y la levanta por el cabello ella resiste el dolor con rabia desconcertada mas no le corre una lágrima y enseguida trata de consolar a sus tres niños que si no cesa de llorar uno de los esbirros le dice que va detenida y al bajar a la sala de su suegra ve que a los hermanos de Nicolás que son menores de edad los tienen con las manos en la cabeza como si fueran delincuentes la llevan al patio y ahí está Nicolás esposado y con la cara magullada no los dejan hablar ni tocarse los golpean con sadismo uno frente al otro y ambos se cruzan miradas de amor y resisten con dignidad a él lo acusan de que había disparado en puerta de alguno y finalmente deciden llevárselo solo sin ninguna prueba o documento legal lo único que encuentran en su casa son dos CD con discursos de Chávez una bandera nacional y la pequeña constitución bolivariana de Tibisay esas eran sus armas y bueno hay un tema inevitable breve como lo acaba de decir identificar probablemente ya se conozca así por ustedes yo me acabo de enterar ahora el hombre de la escalera el hombre de la escalera muy sucintamente eso está bien narrado antes se había incluso publicado una crónica pero lo que sí debo solamente acotar hoy es que hay tres vamos a llamarle deslices errores por los cuales nunca ha habido una reflexión crítica de parte de esta persona que son primero a las 8 de la mañana cuando nos llaman para anunciarnos un policía de Batista huye como una rata en estos momentos en Miami Salvador Romaní para adelantarnos cínicamente que iban a tomar la embajada lo cual también le agradecemos porque nos permitió prepararnos aún más de paso llamamos a la alcaldía de Baruta y de instrucciones que me comunicaran con el señor alcalde no salió no estaba volvimos a insistir tampoco finalmente nos mandaron dos policías para que enfrentaran la situación que sabíamos nosotros o nos imaginábamos de qué magnitud iba a ser después supe esto que cuenta José Vicente que en esos mismos momentos en la mañana del 12 él se encontraba con esa misma policía no resguardando la integridad la soberanía de una embajada y su municipio que es el deber elemental de un alcalde sino reprimiendo a un ministro y reprimiendo por lo tanto al pueblo segundo entra a la embajada fíjense es importante aclararlo él entra a la embajada porque nosotros autorizamos que él entrara y antes que él algunos funcionarios de la alcaldía de Baruta y de la alcaldía mayor tres de la tarde aquella turba enardecida después de haber destrozado los autos habernos tirado piezas hacia adentro haber pintado cualquier cantidad de barbaridades en ellos en los muros habernos amenazado golpear la puerta etcétera etcétera lo que ustedes conocen nos dicen por un altoparlante que un altavoz que nos daban un ultimátum de una hora y si no abríamos la puerta ellos iban a irrumpir violentamente a los 15 o 20 minutos otros vuelven a hablar o utilizar el altavoz y nos dicen que ellos están dispuestos que quieren conversar que ellos son gente de paz gente pacífica yo le pido autorización inmediatamente vía telefónica a nuestro comandante jefe que estuvo al tanto de todo cuanto ocurría no solamente en los momentos más difíciles de la embajada sino en todos los detalles de la situación nuestra y más aún a partir de esta conversación con Chávez de todo lo que iba ocurriendo en Venezuela con llamadas telefónicas con líderes olivarianos con los familiares del presidente Chávez la llamada telefónica fundamental de María Gabriela a Fidel por orientaciones de Chávez cuando habló con ella por la mañana del 12 para pedirle apoyo en la discusión de la idea de que él no había renunciado y que estaba preso en fin yo llegué fue un día en mayo de ese año a La Habana y Fidel me dijo mira aquí están las versiones de lo que hablé yo con la gente en Venezuela y eran dos carpetas de este tamaño digamos cinco libros a abrir sin censura de las transcripciones de las conversaciones de Fidel con Chávez la última fue el 14 cuando ya regresa con jefes militares con los familiares del presidente y con otras figuras de la revolución bolivariana y por supuesto con nosotros entonces la escalera ¿por qué surge? porque yo le digo que estoy de acuerdo con que entren a a conversar a sentarnos a conversar y él me dice ¿cómo lo vas a hacer? bueno yo voy a abrir la puerta y dice si abres la puerta los matan porque él estaba viendo por televisión aquellas aburrías humanas y con su sabiduría rápidamente me dijo ¿tú tienes una escalera por ahí? digo le sí pensé una escalera de aluminio esa que ya se ha hecho famosa hay que llevarla a algún museo sí comandante usa una escalera recordé de muchachos las películas de los castillos etcétera de las guerras de entonces y fue así que se tuvo que usar por ellos bajo nuestras condiciones la escalera para entrar a la embajada y no por sus propios pies a través de la puerta o sea no quisimos humillarlos simplemente quisimos con ellos de manera plástica mostrar lo que estaba sucediendo y por qué era necesario usar esa escalera si después algunos se sienten humillados es un problema de complejos de otro tipo y cuando están adentro como se explicaba había prepotencia se sentían triunfadores ahí está el diálogo está más o menos completo en el libro es largo la escalera la tenemos ahí preservada Polanco tú la guardas ahí en un cofre ¿no? ¿eh? todo rey ellos insisten en revisar la embajada revisar la embajada en fin pero hay un momento del diálogo que no tiene desperdicio es el que les voy a leer muy breve alcalde dice el alcalde le digo algo embajador cuando usted hace una fiesta usted abre la sede de la embajada y la gente se mueve por la embajada y comparte cualquier cosa y apelando a su inteligencia gracias ¿no? me consideraba inteligente no vamos a poner en duda su palabra porque si vamos a ver hay muchos informes que van y vienen o sea de hecho la pone en duda porque si usted quiere yo creo que esto se termina ya si usted nos permite revisar la embajada para poder decirle a las personas que están allá afuera que efectivamente hemos comprobado que ni Diosdado Cabello ni ningún venezolano está afilado en la embajada se especulaba de Silvia de Nicolás de Iris en fin de un grupo miren 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 ustedes él dice miren y yo digo miren ustedes dice miren a mí me invitó el embajador de los Estados Unidos de América a visitar su embajada y él me mostró la sede la pude recorrer con él ahí hay un punto suspensivo porque yo lo interrumpí se podrán imaginar ustedes entre la reacción de risa que me daba y de ira digo yo disculpe alcalde si yo lo invito a usted a esta embajada como entran a diario muchos venezolanos en condiciones normales sería distinto más lo que no puedo aceptar y creo que no lo aceptaría ningún embajador es que se revise su territorio dudando de su palabra de alguien que representa a su pueblo ustedes tienen el derecho de tomar estas cámaras y colocarlas fuera de la embajada durante siglos y entonces se comprobará la verdad pero lo que es inadmisible para el honor la dignidad y los principios internacionales es lo que usted nos pide eso es inadmisible lo último que les voy a leer porque tiene que ver con algo que explicaba Carneiro ellos estaban en el debate yo lo desconocía los jefes de los los comandantes de batallones Carneiro con los golpistas entonces se debata en torno al documento que después ellos tacharon etcétera mientras Vázquez Velasco se encuentra en esa reunión que se relata en el libro lo que yo desconocía a las 3 y 15 pm recibo instrucciones de Fidel de comunicarme por vía telefónica con ese golpista usa mi nombre expresa de parte mía o sea a Vázquez Velasco la opinión de que un río de sangre podría correr en Venezuela derivado de los acontecimientos dile que solo un hombre podría evitar esos riesgos Hugo Chávez exhórtalo a que lo pongan de inmediato en libertad para impedir ese curso probable de los acontecimientos ahí si nos involucramos nosotros y no nos sometimos a las normas diplomáticas tradicionales porque estaba en juego esta revolución y nos sentimos obligados y en libertad de actuar por eso José Vicente habla de ese tipo de relación en breve pude contactar con un asistente de Velasco quien me dice que el general en ese momento está pasando revista a las tropas le expreso molesto mire eso no es mentira lógicamente mire yo necesito hablar urgente con él para trasladarle un mensaje del presidente Fidel Castro en un minuto oí la voz del golpista más indeciso que lo habitual sin saludarlo le trasladé el mensaje que me había orientado el comandante en jefe Velasco afirmaba que él tenía bajo su control a Chávez que garantizaba su vida más no podía acceder a la solicitud porque se disponía a cumplir el deseo de Chávez de salir del país eso es el 13 sábado alrededor de tres y media de la tarde le digo nosotros sabemos que esa fue una condición que puso el presidente Chávez el 11 de abril y ustedes se la negaron lo conozco porque su objetivo entonces era viajar a Cuba sin embargo general las condiciones han variado completamente nosotros sabemos muy bien lo que está ocurriendo y al presidente ustedes lo tienen incomunicado le ofrezco otros argumentos trato de persuadirlo y sin responderme de súbito cuelga el celular o sea interrumpe la comunicación informo de inmediato a Fidel y le pido autorización para llamar al general García Carneiro hazlo me respondo fue en ese diálogo telefónico con el general Carneiro que supe sobre la reunión que en ese momento se estaba realizando en el batallón Ayala embajador aquí estamos presionando a Velasco para retomar el hilo constitucional me dice mientras escucho voces que debaten y agrega mire hemos sabido que el presidente Chávez ha sido trasladado para la isla La Horchila dígale a mi comandante Fidel que necesitamos que un avión cubano lo vaya a buscar y lo traiga para acá no le adelanté opinión aunque sabía de los inconvenientes de esa iniciativa consulto a Fidel y en tres segundos me responde sugiere a Carneiro que sigan presionando están a punto de lograr la victoria vuelvo a llamar a Carneiro que agradece el comentario de Fidel y trato de indagar cómo evoluciona la situación lo siento agitado y para resumirme su opinión y seguir en su faena ya le explicaba me dice mire embajador no se preocupe esto lo va a resolver el pueblo el pueblo el pueblo embajador repite tres veces con una convicción que me impresiona y así fue un rato después se fue para la alcabara 3 se montó en el tanque hizo el discurso y entró a poner preso a los dos así sigue el libro anécdotas momentos difíciles como este de la represión estelares como el 13-14 de abril y yo lo único que puedo es decirles es que me siento obligado después de la infidencia que hizo José Vicente en expresarles lo siguiente cuando comenzamos aquí la actividad se acercó a nosotros una querida compañera Erika Farías y me entregó un sobre y te manda el presidente Chávez lógicamente con rapidez lo abrimos lo leí se lo comenté a José Vicente como es un hermano le dije tú puedes leerlo es una carta personal pero que tienen cosas que realmente se puede hacer de cierto modo infidencia y este párrafo yo creo que lo puedo leer aquí José Vicente si tú me autorizas porque tú sabes lo que podría ser infidencia o no porque tú eres experto en infidencia sé que tu libro ofrecerá un punto de vista distinto crítico y muy pedagógico para comprender a cabalidad esos días decisivos para el devenir de la revolución bolivariana ciertamente como tú bien lo dices aquellos días fueron infinitos por sus lecciones pero no sólo son metáforas históricas y vivas de todo el heroísmo del que un pueblo es capaz un pueblo que en unión fraterna con su fuerza armada hizo el más prodigioso de los milagros dejo aquí la presentación del libro que ha sido larga les agradezco una vez más a todos porque todos ustedes y todo este glorioso pueblo que sentimos como nuestro también igual que mi pueblo cubano que fue el pueblo del mundo que estuvo más al tanto de los sucesos de abril y compartió con ustedes las angustias los momentos difíciles de la represión del peligro que asesinaran a Chávez ese pueblo glorioso hermano el pueblo venezolano ambos mis pueblos son los autores de este libro muchas gracias